Tú sabes lo que vamos, cuando tú te muertes, mirad hasta la muerte, oíste. Blah, blah, blah. Lo distocable, lo iluminati. Bla, 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 bla. Superyote. Ay, aquí todos metemos manos. Oh, 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 oh. A cualquiera le mandamos y nos vamos. Oh, oh, iluminati. Oh, 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 oh. Tenemos la cor en la mano. Oh, 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 oh. No vemos esa. Lo paramos y te lo damos. Que te matemos, hacemos un codito sano. No te voy a mentir, cabrón. Tráime dos tequil y dos de Blah. A celebrar que esta gente se cayó ya. Me recuerdo que eso fue a carapela. Pedí dos pasos pa' atrás, envié la corte y después la dejé pegá. Malvado, montamos un corito sano. Quemando un habano con todito mis soldados. En mi combo no olvidamos el que algún día nos dio la mano. Tampoco el que la soltó cuando la necesitamos. Hoy en día vivimos bien y no existen rivales. Querido en la calle, querido en residenciales. Llevo celebrando desde hace tiempo unos pales. Menos problemas y más billetes en la wallet. Do you feel me? Un poro sano por las bendiciones. También porque no están ninguno esos cabrones. Unas putas se prestaron y nos dieron ubicaciones. Y se murieron los jefes hasta los peones. Hasta los peones. Aquí todos metemos mano. A cualquiera le mandamos y nos vamos. Ten cuidado, tenemos la croca en la mano. No vemos esa. Nos paramos y te lo damos. Que te metemos, hacemos un corito sano. Y lo tratan, pero nadie me mata. Canto porco, las merichos, te olvidaste de matar. Que el tecón en la prisión y son más de un millón. Te olvido que hiciste la micro, mi inundación. Carepachi que estaba borracho. Y en mi año pastillas te clavaste a tu macho. Albina, choteaste a Jiménez. Yo soy esto, que hables de los pies hasta la pollina. Sigue clavando pato en la cabina. Que te va a decir a como a la puerca de Tarina. De aquí la masa no venga a volver. Tú no eras un gante, lo tuyo era saltar los cheques. Yo soy el secreto, tú vive, tu gasto. Sale para acá y todos le gritan. Aquí todos metemos mano. Con cualquiera le mandamos y nos vamos. Terminamos, ponemos la croca en la mano. Ponemos esa. Te lo paramos y te lo damos. Desde que te metemos, hacemos un colito. Con ustedes no hago coro como Wellington Q y el primo Lucas. Muevo música como movía la heroína Frank Lucas. No se puede chotear nunca. Y si me buscan, me disfrazo como cápsula en peluca. Y el que me fantamee, se lo mandan pa' la nuca. Y no me duermo con las putas. Me respetan los dueños de puntos. La melaza no llega de Acapulco. Cabrón, un solo insulto y no va a pasar del susto. Y a su puta, las iniciales mías, le incrusto. Desde Ponce a la Ponce de León, voy pa' Quintana. Capsuleando los clones sin bajar las ventanas. Ustedes son poli, sin pistola y sin macana. Yo de aéreo y yo clavándome las putas más bacanas. Sí, hombre, no oficial. Tenga algo pa' que coma. Dígame gracias pa' después chillarle goma. Y mala mía por la roma. Estoy quemando mi neurona. Me jackeando con la de pasajero y la chaperona. Young Kings, baby. Jaja, mire, cabrón. Aquí todos metemos manos. Cualquiera le mandamos y nos vamos. Tenemos la croca en la mano. Paremos esa. Nos paramos y te lo damos. Desde que te matemos, hacemos un colito sano. Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby.